Me gusta este programa, me parece un programa divertido, me parece un programa de verdad, me encanta, ¿me entiendes? Me alegra mucho. Deseo toda la felicidad del mundo a los dos, de verdad, pero mijo, tú sigues lo mismo, porque la muchacha está bastante jovencita para ti. ¿Qué estás hablando? Tiene 37 años. ¿Está bien? Está bien, pero... ¿y tú? Un plus 64 jueves. Eso está bien, porque ¿qué no se aprende contigo? Con tantos años de vida, estás loco, ni muerta, si le doy un beso, se tiene que casar conmigo. Si le doy un beso a él, se tiene que casar conmigo. Mati, si eso es lo que él está buscando, él está en... ¿Te quieres casar, Carlito? No, no, casarme no, casarme no, pero... ¿Cómo te vas a casar con todo el dinero que tú tengas, con lo que tú tienes capaz que te lo quiten todo? No, 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 yo no tengo nada. No, no te cases ni nada, yo no te cases. Así que tú lo que tienes que hacer es, siempre, acuérdate de esto, siempre, a esta gente, lo que tú tienes que hacer es mucho masaje. Masaje. Masaje, porque las personas, ah, tú sabes, mayores... Mayores, bienvenidas, masaje. Mucho masaje, el colesterol le sube, el azúcar, la presión. Pero tú eres enfermero, ¿verdad? No, 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 no